Hola, ¿qué tal? Para los que están preguntando de qué se trató ahorita la primera parte, pues vamos a comenzar con la zona 1 de permacultura, que realmente ahorita nada más platicamos de permacultura en general, porque para variar me seguí con la onda más energética Toltecayo. Entonces, bueno, lo más importante que hace un permacultor o su actividad inicial es diseñar, diseña imitando a la naturaleza. La naturaleza utiliza el mínimo de energía para producir el máximo de qué de vida. La permacultura realmente son las ligas benéficas entre los elementos. Y entonces vimos lo que es la flor de la permacultura, para entender, bueno, esto es más que la flor de la permacultura, es los principios. Finalmente llegamos a esto, ¿no? Pero primero vimos la flor de la permacultura, los principios éticos, los principios de diseño y la flor, pero aquí lo vemos todo junto. Principios, al centro están los principios éticos, amor a la tierra, amor a la gente, compartir los excedentes, cualquier cosa que hagamos en permacultura debe de amar a la tierra, amor a la gente y compartir los excedentes. Alrededor hay 11 principios de diseño y para sorpresa mía me di cuenta que los principios de diseño tal cual bien es como lo que empezamos aquí a platicar de lo sutil a lo denso, de ser un guerrero para poder salir de los paradigmas, porque justo, por ejemplo, había la duda de cómo voy a repartir mis excedentes. Y dentro de nuestros paradigmas que ahorita nos rigen, que son el político, la economía, la religión y la ciencia, pues la única manera de repartir los excedentes es a través del dinero. Y entonces, ¿cómo voy a poder dar un producto a un precio justo, justo, que los que dicen que es justo, que no es justo, es la política? Entonces, mientras no salgamos de esos paradigmas, difícilmente vamos a poder lograr esto de una manera verdadera o real, o digamos, en otra realidad, que justo es lo que buscamos, la libertad, nuestra realidad. Entonces, bueno, lo primero para tanto realizar un proyecto de permacultura como para volverme un guerrero y crear mi realidad propia, tener libertad y crear realidad propia, vamos a escribir eso. Esto es lo que buscan es crear realidad propia. Entonces, para eso, lo primero que necesitamos es observar e interactuar, auto-observación. Lo primero que necesitamos es acecharnos. Nosotros somos la zona doble cero. La doble cero. La casa es la zona cero y la zona uno es lo que está afuerita de la casa, que se supone que eso es lo que vamos a diseñar en este módulo, zona uno de permacultura. Pero para poder yo auto-observarme, almaceno energía para poder utilizarla. Si yo no observo mi techo, no puedo almacenar dónde ubicar mi tanque de agua para luego utilizar esa energía. Necesito observar, auto-observarme, no perder energía, observar. Después, entonces, capturo y almaceno energía con el tanque de agua en mi cuerpo, almaceno energía. Y entonces puedo obtener un rendimiento. Ahora ya almaceno energía, ya no la estoy perdiendo en tonterías, en fiestas, en el fútbol, en conciertos, en juzgar a los demás, en la... O sea, cuando no estás en la neutralidad, perdemos energía. Entonces, hay que almacenarla para poderla utilizar. La almaceno y entonces la puedo utilizar en la casa o en mis hortalizas, esa agua, por ejemplo. ¿Se fijan qué bonito? Entonces, el acecho, la recapitulación en nosotros mismos, para luego poderla utilizar en la ensoñación o, bueno, generar más energía con la tensegridad, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.